El Consejo de Economía y Innovación El Consejo de Economía La elección magistral o la conferencia de este acto. Yo quería también destacar la presencia del presidente de la Cámara de Comercio, de la directora general de Andalucía Emprende, del director general de la Agencia IDEA, del secretario general de la Consejería de Economía y, como no, de Miguel Sánchez Montes de Oca, que es el presidente del club EOI de Antiguos Alvos de esta casa. Bienvenidos todos ustedes. En primer lugar, interviene el presidente de la EOI, don Enrique Hernández Bento, subsecretario del Ministerio. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy hace 12 años que la EOI y el grupo YOLI decidieron desarrollar esta iniciativa emprendedora entre los universitarios con la inestimable ayuda también de la Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz. El ADN de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial, lo conforman la innovación, la internacionalización y el emprendimiento. Ayer tuvimos la ocasión de compartir una cena con Fernando Bayón y hablábamos de la necesidad de perder el miedo. Cuando hablamos de innovación, sobre todo en el ámbito de la pequeña, mediana empresa, de la microempresa, se tiene cierto respeto a esa palabra, ¿no? A la palabra innovación. Quizás la vinculamos demasiado a innovación tecnológica. Y nosotros desde la EOI entendemos que la innovación se puede dar en cualquier ámbito de la empresa. Cualquier cosa que provoque una mejora en la cuenta de resultados de la empresa es innovar. Por tanto, tenemos que perder ese miedo a enfrentarnos a la innovación y al emprendimiento. Nosotros desde el Ministerio y desde la Escuela de Organización Industrial, desde el principio, nos dimos cuenta de la necesidad de cambiar actitudes, sobre todo entre los jóvenes, entre los jóvenes universitarios. No puede ser que la principal motivación de un universitario sea convertirse en funcionario. Y yo no quiero demonizar a los funcionarios porque yo soy funcionario. Pero sí es cierto que no es saludable el que cualquier encuesta que se haga en el ámbito de la universidad, siempre el mayor porcentaje de encuestados digan o piensen que la mejor solución profesional sea dedicarse a lo público. La generación de riqueza, de empleo, no viene de la mano de lo público, viene de la mano de la iniciativa privada, de las buenas ideas, del empuje, del dinamismo y del riesgo que asumen nuestros emprendedores. Y ese espíritu, ese espíritu creativo e innovador, tenía que crecer y teníamos que plantar esa semilla en las universidades y en nuestros universitarios. Yo creo que ahí el papel que ha jugado el grupo YOLI ha sido decisivo y determinante. La alianza con el principal grupo de comunicación andaluz nos ha permitido llegar a todos los rincones de Andalucía y sobre todo agitar las mentes de nuestros jóvenes universitarios. Hoy, 12 años después, yo creo que las motivaciones y el espíritu de esta iniciativa siguen vivas. Y yo diría que incluso han contagiado a las administraciones públicas. Y aquí voy a ser un poco crítico. Desde las administraciones públicas siempre exigimos innovar y emprender. Pero, ¿y nosotros qué hacemos en ese ámbito? ¿Qué hacemos desde el punto de vista de la innovación y del emprendimiento? Yo creo que los responsables de lo público tenemos que abandonar nuestra zona de confort, tenemos que perder también nuestros miedos e ir a unos modelos de gestión que tienen que ser más eficientes. Cuando hablamos de modernización, no solamente tenemos que hablar de reducción del sector público, que está muy bien, tenemos que cambiar también actitudes en lo público. Tenemos que ir a modelos de gestión por objetivos, tenemos que estar sometidos a una permanente evaluación respecto a los resultados, porque así será la única forma en que el ciudadano y el emprendedor cambie ese concepto que tiene de las administraciones públicas que muchas veces se nos percibe como un obstáculo. Termino. Decía Schumann que en el mundo hay dos clases de individuos. A aquellos cuya motivación consiste en ser algo y a aquellos cuya motivación consiste en hacer algo. Desde luego en la EOI tenemos claro que queremos hacer cosas que aporten valor a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad y por eso les aseguro que nos volveremos a ver aquí el próximo año. Muchas gracias. Señor consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, señor director general de la EOI, señor presidente de la EOI y subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, querido Juan, presidente de Calzados Maripá, finalistas del concurso, autoridades, señoras y señores. Como ya ha sido recordado, tanto por el presidente de la EOI como por el director general, ya han transcurrido 12 años desde que la Escuela de Organización Industrial y el Grupo IOLI tomamos la decisión de poner de manifiesto que en Andalucía existe más vocación empresarial de lo que se suele trasladar y que la Universidad Andaluza está formando a jóvenes con inquietudes capaces de idear proyectos innovadores e imaginativos. El resultado está hoy aquí. El concurso de emprendedores universitarios es una realidad que este año ha vuelto a reunir varias decenas de proyectos de los más variados sectores de actividad. Ello, como recuerdo, cada año en el acto de entrega de estos premios es posible por la conjunción de muchos esfuerzos, pero sin la aportación de la EOI y la agencia IDEA, este concurso no podría haber prosperado con el éxito que lo ha hecho, por lo que le reitero a sus responsables nuestro reconocimiento. Como ponen de manifiesto el número y la calidad de los proyectos presentados y la cantidad de alumnos que han recibido formación, la pujanza del concurso ha ido a un aumento y su consolidación es indiscutible. Desde el Grupo IOLI asumimos justosamente este reto que entra de lleno en nuestro compromiso con la acción social y la responsabilidad empresarial, algo consustancial a una compañía que, como editora de periódicos, tiene una clara vocación de servicio a Andalucía. Cumplimos, pues, con nuestra cuota parte de aportación al desarrollo del tejido productivo de nuestra región. El principal problema de Andalucía, sin duda, sigue siendo el paro, la falta de trabajo y el bajo índice de densidad empresarial. Estadísticamente no se falta a la verdad si se dice que en Andalucía hay 200.000 empresarios. Ahora bien, si excluimos las explotaciones agrícolas y los autónomos sin empleados, solo son 20.000 las empresas que tienen más de 10 trabajadores. Es imprescindible que buena parte de los licenciados que salen de nuestras universidades se conviertan en empresarios. En la creación de un mayor número de pequeñas y medianas empresas que funcionen está el fundamento para que la diferencia de renta que todavía separa Andalucía del resto de España y de la media de la Unión Europea desaparezca. Innovación, constancia y capacidad para asumir riesgos responsablemente son los motores para conseguir esta finalidad. Los jóvenes universitarios que han concurrido a esta duodécima edición del concurso han demostrado que cumplen los requisitos. Lo que se ha sembrado en los últimos años empieza a dar sus frutos y hoy puede decirse que Andalucía va teniendo una clase empresarial capaz de innovar en sectores que por su estructura productiva le son más afines, como el agroalimentario y el turístico, pero también en aquellos que la puedan instalar en la modernidad. Aunque los datos comparativos siguen siendo negativos y claramente insuficientes, debemos recordar que la situación de partida era muy mala. Es mucho pues el esfuerzo que queda por hacer, pero es innegable que hay conciencia del problema e intentos concretos para solucionarlo. Hay que seguir aumentando las políticas de estímulo, las inversiones en formación y empleabilidad de los andaluces y dar rango y valor social al emprendimiento. La importancia del emprendimiento es tal que habría que incluirla en los planes educativos para enseñarlas en las escuelas, además de fomentarlas aún más en las universidades. La aversión al riesgo, el miedo al fracaso y el pensar que las administraciones están para resolver todos los problemas son una suerte de fatalismo muy arraigados en la sociedad que hay que superar. La conservadora propensión de una parte importante de la juventud hacia la seguridad de un empleo público empieza a verse afectada por la mayor inestabilidad de los mismos y por la evidente necesidad de limitar su crecimiento. Esto representa una oportunidad para que la mentalidad emprendedora siga creciendo. En esta dodécima edición del concurso se ha demostrado que ideas no faltan. Es por tanto obligación de las administraciones públicas, de las entidades financieras y de la iniciativa privada prestarles todo el apoyo a estos jóvenes emprendedores para que todas las que tengan valor para la sociedad puedan ser puestas en marcha. Nada hay más complicado en una trayectoria empresarial que el esfuerzo de arrancar, ni más satisfactorio que convertir en negocio lo que antes fue solo una idea. Solo desde el crecimiento de la actividad mercantil se podrán generar los recursos que permitan cumplir el objetivo político de preservar el estado del bienestar y los avances sociales a los que los andaluces no debemos renunciar. Desde el Grupo Yolía apostamos por la modernización de Andalucía a través de lo que mejor podemos hacer, que es contribuir a crear una sociedad civil más fuerte a través de nuestros periódicos. Una comunidad no puede tomar conciencia de sí misma si no es una sociedad bien informada. El Grupo Yolía, líder regional y único de su sector de capital enteramente andaluz, hace su aportación a este objetivo a través de una red de nueve periódicos que opera en siete provincias de la región. La prensa regional tiene una misión insustituible y es útil para trasladar los logros de las comunidades a las que sirve, pero también para denunciar sus carencias y para exigir a los poderes públicos que pongan en marcha políticas que incentiven el desarrollo y el bien común. A pesar de las incertidumbres que pesan sobre el futuro de los diarios, las noticias y opiniones que publican siguen siendo la fuente en la que beben los noticiarios, tertulias y demás formatos informativos de las radios y televisiones. Y la principal levadura con la que los boletines digitales, redes sociales y buscadores diversos amasan su variopinto menú. No parece pues fácil que la función que la prensa cumple pueda ser sustituida por los nuevos soportes digitales, impresionantes en su concepción y desarrollo, pero menos eficaces porque no tienen el prestigio de los diarios a los efectos de informar debidamente, crear opinión pública y ejercer el necesario control sobre el poder político y las instituciones sociales. Además de informar y ser útil al ciudadano, la prensa, y más específicamente la prensa regional, debe cumplir una función social de articulación y de reivindicación. Los periódicos tenemos la obligación de orientar a los lectores, tenemos que analizar las cosas que pasan, detectar si interesan a los ciudadanos, ponerlas en su contexto, documentarlas y explicarlas con claridad, pero también contar dónde está el futuro. Todos estos cometidos intentamos establecerlos con nuestra labor diaria. Y en esta tarea inscribimos nuestra función dentro del concurso, que a lo largo de su desarrollo tiene un seguimiento pormenorizado en las páginas de economía de nuestros periódicos. Estamos convencidos que con ello contribuimos a hacer una región más sólida, más moderna y, por todo ello, más competitiva. Ya para terminar, solo me queda la satisfacción de presentar a nuestro conferenciante invitado. Juan Aguadet dirige el grupo Maripaz en compañía de su familia. Algunos miembros de ella están aquí hoy presentes. He saludado a su hermano Juan hace un rato. Desde hace más de 25 años. Desde una modesta zapatería fundada por sus padres en la calle Marqués de Pigman, Maripaz cuenta a día de hoy con casi 500 tiendas. La excelente relación precio-calidad, la enorme gama de zapatos enmarcados en sus distintas líneas de negocio y, sobre todo, los innovadores que son sus diseños, ha provocado que en los últimos años haya aumentado grandemente su notoriedad y el reconocimiento de su marca. Con estas sólidas bases, el interés que despierta Maripaz entre los consumidores, especialmente el público femenino, está sobradamente justificado y la admiración que provoca su trayectoria es innegable. En una región en la que, como la andaluza, se han venido comercializando productos de gran valor, con escaso margen y con apenas capacidad para crear marcas potentes que el gran público reconozca, el mérito de Maripaz es precisamente el haber sabido crear una marca que funciona, con margen, en todos los mercados que aborda. Hasta hace muy poco tiempo solo estaba en España, pero en los últimos años ha iniciado con éxito su internacionalización y cuenta con un plan con el que espera más que duplicar su tamaño en pocos años. Seguramente es más difícil pasar de un número reducido de tiendas a las casi 500 con las que cuentan estos momentos que multiplicar este número por dos o por tres. Este es el reto en el que actualmente está Maripaz. Juan Aguadet es un gran trabajador que mantiene unida a su familia y socios y que dedica todas las horas posibles del día a su negocio. Ha viajado por el mundo entero buscando ideas nuevas, mejorando materiales y eligiendo a los proveedores y compañeros de aventura más adecuados. La magnífica reputación de la que goza es bien merecida. Tan solo daré el dato de que Maripaz cuenta con una plantilla en torno a las 1.500 personas y más de 150 millones de facturación y que su mayor crecimiento se ha producido precisamente en años de crisis y reducción del consumo. Nadie puede mejor que el propio Juan Aguadet para contarnos sus historias e inquietudes que les aseguro no son pocas. Muchas gracias. Señor consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresas, señor presidente de la EOI y subsecretario de Industria, Energía y Turismo, señor director general de la EOI, querido Pepe. Señoras y señores, buenas tardes. Mi querido amigo Pepe me dice un día, oye, me gustaría tal que tú dieras la lección magistral en la entrega de los premios emprendedores, Universitario Emprendedor de la EOI. Y digo, ¿qué lección magistral puedo dar yo cuando tanta y tantas buenas he tenido en vuestras clases con vuestras profesores? Que seguro que tienen muchísimas. Yo puedo contar mi experiencia personal como empresario. Llevo más de 25 años al frente del grupo Maripaz. Os diría que he sido autodidacta y que me he visto la necesidad de aprender de mis propios errores, de los que se graban a fuego y no se olvidan. Esta introducción para deciros que no soy docente y, por tanto, lo que os decía antes, no puedo dar una clase magistral y simplemente compartir con vosotros mi experiencia por si os puede ayudar en un futuro. A continuación, hago una introducción de lo que es el grupo Maripaz, que, bueno, que ya bien Pepe ha hecho. La actividad la comienza nuestro padre en el año 72, abriendo una pequeña zapatería en el barrio de Nervión y en el año 87, pues, por una enfermedad donde tristemente fallece, pues, los hermanos no hacemos cargo del negocio y yo, como mayor de los tres que estamos al frente, pues, lógicamente, me toca la labor de dirigirlo. En ese momento tenía 23 años y podía ser uno de los que estáis aquí, de los que vais en un futuro a ser uno de los grandes empresarios de este país seguro. Estaba estudiando empresariales y tuve que dejar mis estudios para dedicarme al 100% del negocio, ya que era el único ingreso con el que contaba nuestra madre para mantener a los cinco hijos que somos. Era momento de incertidumbre, decisión y responsabilidad, como os podéis imaginar. Pensando que os podía aportar yo en esta charla a vosotros, he pensado en cuatro ideas fundamentales que provienen de la experiencia y de esos errores que antes hablaba que se pueden cometer y que, bueno, y que hacen aprender y hacen madurar muchísimo, ¿no? Y es lo que me ha guiado en mi comienzo como empresario y emprendedor. Uno, la especialización, señores. Yo creo que es fundamental especializarse. Hay un refrán, aprende todo maestro de nada. Yo comulgo completamente con él. Cuando en el año 87 nos hacemos cargo del negocio, Maripá era la típica tienda de barrio, teníamos tres tiendas, donde se vendía productos de todo tipo, el calzado de niños, calzado de mujeres, calzado de caballeros, todo tipo de productos para dar servicio a toda la familia en general, ¿no? Y pasado año, año y medio, donde, bueno, pues, le cogimos un poco el pulso al negocio, aunque yo desde los nueve años siempre he colaborado, porque nuestro padre decía que él estaba obligado a dar lo básico, pero los caprichos había que ganárselos. Y desde siempre hemos, desde niño, todos los miembros hemos aportado y hemos colaborado. Entonces, después de… Pero, claro, no es lo mismo ser torero que ver los toros desde la barrera, ¿no? Yo lo veía desde la barrera y entonces me tocó torear. Cuando al año y medio de estar al frente del negocio, pues, pues me hago ya un poco cargo de la situación, tomo mi primera gran decisión junto a mis hermanos, donde decidimos dedicarnos en exclusiva al mundo de la mujer. ¿Por qué? Porque en aquel momento penetraban fuertemente las grandes compañías francesas de distribución generalista, como son Grupo Carrefour, como son Grupo Alcampo, y donde el corte inglés comenzaba a apretar muchísimo. Aunque es la gran empresa del país de distribución histórica, pero en ese momento comenzaba una expansión muy fuerte. Entonces, yo entendí que la forma de diferenciarnos de la competencia era precisamente especializarnos en el mundo de la mujer. ¿Por qué? Porque además reducíamos el resto de las tiendas, ¿no? Teníamos una concentración de tallas por modelo y donde además orientamos el negocio hacia el sector de la moda y si no, hacia el sector de la necesidad. Pensamos que el gran consumo está en el impulso y no está en la necesidad, por lo menos en nuestro sector, en la moda. En definitiva, zapatera a tus zapatos, señores. No obstante, para conclararrestar los efectos de la crisis, sí que realizamos una diversificación y fue centrar dentro, lógicamente, de nuestro sector retail y del sector de la mujer. Uno, introducir en el mundo de los complementos con el tema de los bolsos, básicamente, y dos, comenzar la expansión internacional para tener los huevos en la secha de varios países. Hoy estamos presentes, comenzamos en España, nos difundimos por la política de la marcha de aceite por todo el país, después pasamos a Portugal, hemos pasado a Francia, continuamos por Árabe Saudí, estamos en Emiratos Árabes y seguimos abriendo en distintos países y estamos en varias negociaciones para seguir, lógicamente, incrementando nuestra presencia. El punto dos sobre lo que quiero recalcar, sembrar para recoger. Señores, nunca penséis en los beneficios inmediatos, no existen, eso se da solamente en el pertazo y yo creo que las políticas en la empresa deben ser largoplacistas. Si queremos que un negocio perdure, que sea un modelo de cito en el tiempo, debemos de pensar siempre en políticas a largo plazo. Una empresa tiene una etapa de gestación, iniciación, desarrollo y madurez. Cada etapa son años y cada etapa necesita una dedicación específica. Teniendo claro que la empresa en su inicio es un proyecto personal y que crece y se desarrolla, conforme lo acepto, nosotros debemos trabajar para el largo plazo. Por tanto, debemos ser conscientes que las políticas y las decisiones que se toman en el día a día son muy distintas si se hacen bajo el prisma del largo plazo al del corto plazo. Y ya he comentado antes que no soy nada partidario del pelotazo. Tercero, deuda estructurada. En el primer año en el Frente de Maripaz me encontré con una empresa pequeña, saneada, pero cuando comenzamos a abrir tiendas en el año 89, que abrimos una tienda en Jerez, dos en el 90 en Sevilla, uno en el 91 en Cádiz, otra en el 92 en Sevilla, hasta que comenzó la crisis de los 90. En aquel momento nosotros, yo particularmente, que era el que dijeron a la empresa, pues incurrí en un fallo enorme que fue pedir un pequeño préstamo en un banco para abrir una tienda, pedir otro sitio para tal, pedir un circulante aquí, un circulante allá. Y como decían los gitanos, me vi rodeado de deudas pequeñitas y no os puedo imaginar lo malo que es eso, porque te dedicas todo el día en pensar cómo pagar la deuda y no cómo generar negocios. Afortunadamente, llegó un momento donde pudimos coger y estructurar la deuda con dos préstamos a largo plazo que nos permitió pensar todos los días en cómo ganar dinero, en cómo mejorar el negocio y no cómo estar pagando las trampas. En esa etapa también aprendí que para tener el apoyo de los bancos necesitamos tener una idea de negocio brillante, un buen modelo de negocio pero también una adecuada gestión y un control administrativo. Y cuarto, bueno, son quintos, he dicho cuatro pero son cinco pasos. Añadí uno esta mañana repasando un poco que creo que va a ser importante. Y el cuarto más importante para mí es la anticipación al cambio. Yo he aprendido que las empresas crecen o mueren pero nunca quedan igual. Por tanto, los modelos de éxito tienen que estar continuamente reinventándose. En el 2007 cuando comienzaba la crisis mariparon un negocio a pleno rendimiento tenía unos resultados extraordinarios, un volumen de facturación bastante bueno y era fruto de todo lo que habíamos trabajado en los últimos 20 años. Y sin embargo, intuí que debíamos de hacer un cambio importante. Se lo comenté a mis hermanos y ellos pues lógicamente apoyaron y dimos un vuelco completamente al negocio. Nosotros acudíamos a la fábrica, veíamos los muestrarios, básicamente compramos el 80% en España, veíamos las colecciones y compramos nuestros productos. En ese momento decidimos cambiar la política de aprovisionamiento y nos fuimos a China porque buscamos productores allí y en un año habíamos cambiado el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque necesitamos márgenes para poder crecer y para poder crear una empresa fuerte necesitamos márgenes. Esos márgenes aquí no los conseguíamos. Entonces decidimos irnos a aprovisionar fuera. ¿Vale? Y entonces también crecimos la cadena de distribución porque España en Europa había un estancamiento importante con una China creciendo a doble dígito. Entendimos que en aquel momento teníamos masa crítica suficiente pero en unos años no lo tendríamos como así ha sido. y entonces decidimos crecer y coger masa crítica. Entonces realizamos una fuerte expansión del negocio en España y después lo estamos continuando fuera. De hecho para que hayan una idea en el año 2007 una buena tirada eran 500 pares para una fábrica china y si no compras 3.000 nadie te va a servir un par. Después nosotros creamos un departamento de I más D un departamento de generación de productos de diseño de productos. ¿Por qué? Porque como decía antes íbamos a la fábrica y compramos lo que había y decimos no tenemos que coger y diferenciarnos. ¿Cómo nos diferenciamos? Realizando nuestros propios bocetos nuestros propios diseños. Nos queremos equivocar o queremos acertar pero queremos hacerlo bajo nuestro prisma y no el de los demás. Y además lógicamente era necesidad para diferenciarnos de la competencia. También se creó un departamento de marketing ¿Por qué? Porque entendíamos que la marca en ese crecimiento necesitaba ganar notoriedad tenía que conocerse y entonces comenzamos a trabajar con televisión con buenos medios escritos y donde lógicamente forzamos el posicionamiento de la marca de una forma mucho más rápida. Y después cambiamos la imagen de las tiendas a unas tiendas más modernas más eficientes más al gusto de las adolescentes el público adolescente siempre un público más infiel un público que no se casa tanto con las marcas no es el caso de la chica joven o de la señora y entonces entendimos que había que hacer una atracción de ese público y lo enfocamos haciendo un cambio de toda la imagen de nuestras tiendas. Con lo cual y en resumen lo importante es no tener miedo al cambio el cambio tiene que ser para nosotros una oportunidad y nunca una amenaza. El empresario y el emprendedor se caracterizan por su espíritu innovador por su capacidad de asumir riesgos es consciente de que no todas sus excepciones serán acertadas pero lo importante es que siempre haya mayoría de acierto frente a los errores. Estamos en continuo examen para nuestros clientes nos exigen lo mejor en producto precio calidad gestión si no somos capaces de satisfacerlos irán la única manera de retener a los clientes es mediante la mejora continua de todos nuestros procesos. Y un quinto punto que he añadido esta mañana un momento antes de venir repasando un poco las notas que he hecho que creo que es muy importante donde tenemos que cuidar el día a día o sea nosotros estamos hablando de emprendimiento de ideas de desarrollo de visión de estrategia pero cuando lo hagamos señores no descuidemos el día a día es tan importante como lo que vayamos a emprender y para ello os digo tres notas que para mí son fundamentales uno cuidar el circulante fundamental y prioritario dos optimizar los costes de la empresa tenemos que tener una empresa con los costes adecuados para el negocio adecuado y tres y muy importante controlar la competencia tenemos que saber qué hace la competencia cómo lo desarrolla estar atento a lo que hace y anticiparnos siempre a ellos y señores como conclusión de estos puntos si los resumimos para que quede creo que bien grabado especialización hay que ser el mejor en lo que hagáis la historia no está escrita para los segundones está escrito precisamente para los que lideran todas las oportunidades segundo sembrar para recoger no esperéis nunca a beneficio inmediato llegarán con vuestro esfuerzo y constancia tenéis confianza en vosotros mismos seguro que lo conseguís tercero una duda bien estructurada como decía antes os permitirá pensar en cómo gestionar mejor vuestro negocio y no cómo lo pagáis cuarto anticipación al cambio no esperéis a que lleguen los problemas resolverlos antes de que comience las grandes exenciones se toman en época de vacas gordas señores nunca cuando lleguen los problemas estamos acostumbrados a tomar decisiones de cambio cuando nos llegan la marea no señor cuando nuestra empresa muy bien cuando nuestra empresa está muy fuerte y cuando tenemos los bolsillos llenos es cuando tenemos que tomar los cambios y anticiparnos y como antes decía cuidar al día a día hay que trabajar en el presente con la vista puesta siempre en los proyectos de futuro y añado una cosa que no había escrito cuando llegan los problemas no acordar poner las faras largas las luces largas del coche y meter la quinta y vamos a por ello y para terminar me gustaría compartir con vosotros mis dos lemas fundamentales uno constancia y decisión lo consiguen todo fundamental dos la percepción la que no se intenta siempre 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 hay que intentarlo y señores el mundo está lleno de gente con ideas muchas ideas lo que hace falta es el coraje y la valentía para llevarlas a cabo muchas gracias de conocer de conocer quienes han sido merecedores del concurso de emprendedores ministerios de este año Mariela Romero nos va a dar lectura del acta del jurado y por lo tanto va a empezar a desgranar el nombre de los finalistas y de sus proyectos gracias Mariela vamos a conocer los cinco proyectos finalistas del concurso de emprendedores y los emprendedores que los han llevado a cabo gracias 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 a continuación a la entrega de diplomas a los finalistas del 12 concurso de emprendedores universitarios EOI Grupo YOLI Agencia IDEA por el proyecto CSC Smart Engineering a Ismael Enjamed Rodríguez y a don Jorge Martín Rojas gracias 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 por el proyecto por el proyecto Blondie Wet Suites a doña Gabriela Huertas de la RAN gracias 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 a la RAN gracias 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 a don Pablo Soto Guerrero gracias 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 a don José Carlos Urbaneja Caravantes urbaneja Caravantes urbaneja Caravantes gracias y por el proyecto y por el proyecto RENDER ONLINE a don Rodrigo Alonso Santoveña y a doña Cintia Isabel Sepúlveda Buet gracias 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 a continuación a continuación se procederá a la lectura del acta en la que se recoge el fallo del tribunal de la decimosegunda edición del concurso de emprendedores universitarios EOI Grupo Yolí Agencia IDEA en Sevilla a 8 de abril de 2014 siendo las 20.30 horas se reúne el tribunal del 12 concurso de emprendedores universitarios EOI Grupo Yolí Agencia IDEA formado conforme a las bases de dicho concurso por don Francisco Velasco Cabello en representación de EOI como presidente de dicho tribunal don Juan Carlos Fernández Vila en representación del Grupo Yolí don Jorge Pérez Anderson en representación de Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza don Agustín Rodríguez Ruiz director de Empresas Territorial Sur y Canarias de Banco Sabadell don Manuel Contreras Caro chairman de Advi y don Luis Fernández Prieto socio director de Pricewaterhouse en Andalucía dicho tribunal decide los siguientes en primer lugar queremos dejar constancia de la gran implicación de todos los participantes en esta iniciativa así como de la alta calidad de los proyectos presentados felicitando a todos por ello en segundo lugar el tribunal decide otorgar dos acceses con premio de una beca del 50% para cruzar un máster EOI a doña Gabriela Huertas de la RAM por el proyecto Blondie Wet Suite hace entrega don José Yoli Martínez de Salazar presidente del grupo Yoli el tribunal otorga el segundo accesible a don Rodrigo Alonso Santo Veña don Ricardo Botella Ordinas y doña Cintia Sabel Sepúlveda por el proyecto Render Online hace entrega don Enrique Hernández Bento presidente de hoy finalmente el tribunal decide designar como ganador del 12 concursos de emprendedores universitarios EOI Grupo Yoli Agencia IDEA con un premio de una beca completa para cruzar un máster EOI y la preincubación en un centro de apoyo al desarrollo empresarial CADE de Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza a don Pablo Soto Guerrero para el proyecto Fuso Lab ¡Aplausos! ¡Aplausos! demasiado bien preparado. Pero, nada, estamos aquí y agradecer. Ayer estaba mirando un vídeo de mis compañeras de G-Arcore, que están ahí sentadas a las tres, que era un vídeo muy emotivo porque enseñaba que, transportaba que aquí en la escuela hay algo más. Entonces, ese algo más es con la sensación con la que nos hemos ido todos de este edificio. Y lo primero que impresiona es el espacio, que es lo primero que ven a aparecer en la puerta, la decoración, el edificio, los mensajes, las paredes. Pero ya una vez que ya te sientas y vas a hacer lo que vienes a hacer, pues te encuentras la ayuda de los profesores, que ha sido increíble. Le han dado unas vueltas de tuerca a los proyectos impresionantes. Y quiero agradecer, sobre todo también, a mis compañeros y a los profesores que han sabido apretar las tuercas del proyecto. Aquí se entra con una idea y yo he salido con un proyecto. Y además ahora la ilusión de que se va a montar y que va a ser así. Un proyecto muy especial porque reúne, como me supo decir Luis, reúne, está ahí, que ha sido esencial para el proyecto porque ha sabido coger mi proyecto después de hablar con Félix, que está ahí decirme, Pablito, no salen las cuentas. Encontrarme yo con Luis, que me acuerdo todavía a la hora, siete de la tarde, era que no teníamos la reunión prevista para el día siguiente, pero no pudo ser y me dijo, no, venga, vamos a hablar ahora que te veo preocupado. Y me sentó y dijo, no, tu proyecto es que tienes unas etapas y es esa implantación por etapa que ha hecho esencial el proyecto. Si no, no hubiera podido salir. También mucha importancia, Raúl, que te estoy viendo desde aquí porque me enseñaste cómo enfocar el discurso de mi proyecto porque lo primero que me preguntaba aquí los profesores era, vamos, me acuerdo las palabras de Félix, las primeras que me dijiste fue, bueno, ¿y tú, Pablo, qué es lo que vas a hacer? Bueno, voy a hacer una fábrica de disfraces. Y se quedó todo el mundo, oye, pero explícame, explícame eso de las fábricas de disfraces porque es que no lo entiendo. Y no es un modelo de fábrica abierta, es un modelo donde la gente puede venir, puede desarrollar cualquier producto, el que sea. Lo que pasa es, claro, que si llegamos a un sitio y ahora decimos, no, venga, vamos a romper con todo el modelo de fabricación, así no llegamos a ningún lado, que era lo que me estaba explicando Luis con el plan de viabilidad, diciendo aquí no, aquí nada más que hay boquete. Y luego ya fue Luis quien me dijo, no, esto habrá que estructurarlo. También lo que pasa es que no lo encuentro aquí en la sala, Paco González, que me ayudó con el plan financiero que era lo que siempre me ha dado más respeto. Y nada, que gracias aquí al centro y, sobre todo, gracias por lo que nos ha hecho, que ha sido cursar este martes, que lo voy a hacer, que me lo acaban de decir. Así que, gracias, muchas gracias. Para consumir el curso, el acto interviene el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, don José Sánchez Maldonado. Señor presidente de EOI, Enrique, señor presidente del Grupo Yolí, querido Pepe, Fernando, director general de EOI, Juan Agüede, presidente y director de Maripá. Más de una incitación me llevo yo con mi mujer, que no sale, le gustan mucho los zapatos y lo de Maripá me está atentando a la cuenta corriente, de verdad, el éxito suyo está a mí, pero bueno. Buenas tardes, buenas tardes a todos. En primer lugar, mi más sincera felicitación a los ganadores de esta ya 12 edición de los Premios Emprendedores Universitarios. También enhorabuena por vuestra idea, ideas de negocio que, como hemos visto, tienen una alta cualificación y una gran creatividad y esto lo habéis demostrado. Y, cómo no, también enhorabuena a todos los finalistas y también a todos los casi 127 participantes en esta edición de los Premios. Yo creo que es una cifra muy significativa y yo creo que nos debemos de felicitar a todos los andaluces de ser capaces en una convocatoria como esta con citar más de 120 proyectos. Y, cómo no, también mi agradecimiento a la Escuela de Organización Industrial, mi agradecimiento al grupo Jolí. Pues, en estos tiempos que la política está tan dura, lo digo de verdad, la política actual, los que hacemos política, lo pasamos mal, lo pasamos mal. Pues, que lo inviten a uno… ¿Qué te voy a decir, Fernando, que tú también lo ves en primera línea? Que lo inviten a uno a un acto como este, a un acto con gente joven, a un acto donde ve uno, mira uno el futuro con esperanza. Yo creo que los andaluces, en particular, y los españoles en general, cuando vemos a estos jóvenes que estamos formando, que está formando nuestra sociedad, pues, yo creo que tenemos que ser optimistas y con toda seguridad vamos a tirar hacia adelante. A mí siempre me gusta en estos actos con los jóvenes universitarios deciros que la ventaja comparativa que tenemos en los países del primer mundo, en los países desarrollados, es el conocimiento. No hay otra ventaja comparativa. Antiguamente existieron la ventaja comparativa de quien tenía recursos naturales, de quien tenía manos de obra barata, de quien tenía buenos embalses que la energía le salía más barata. Hoy día, la variable económica básica es el conocimiento y el conocimiento y saber aplicarlo a la realidad económica es la ventaja comparativa, ya digo, en el mundo desarrollado. Sin conocimiento no se puede competir en el mundo global y mucho menos podemos competir con los países emergentes. Yo quiero poner en valor aquí esta tarde la actitud adoptada por todos los participantes, de esa actitud de aprovechar el conjunto de conocimientos que han adquirido en la universidad y que son capaces de aplicarlo a la generación de empleo y a la generación de riqueza en nuestra tierra. Habéis decidido ser actores activos y no pasivos en la economía andaluza y en la sociedad andaluza y yo creo que eso es la cuestión que yo personalmente más valoro. Los empresarios que seréis con seguridad en el futuro pienso que jugáis un papel estratégico para el desarrollo económico y social de cualquier territorio. En la mayoría de la economía, no me canso de repetir, más del 80% del empleo lo crean las empresas y son el verdadero pilar de la economía social de mercado. Sin empresas no hay economía social de mercado y creo que hay ningún tipo de economía. Y en concreto en nuestro medio ambiente, en nuestra Andalucía, las pequeñas y medianas empresas que representan más del 96% de nuestro tejido empresarial deben de ser la base de nuestro crecimiento futuro. Por eso yo os animo a todos a continuar con vuestra vocación empresarial, a superaros y a no cesar en la búsqueda de alternativas. Nuestra responsabilidad, la de todos, es apoyar en este reto que os estoy lanzando. También nuestra responsabilidad es minorar todo tipo de dificultades para que ningún proyecto empresarial viable e innovador se quede en el papel. Yo creo que con esa inquietud que acabo de exponer es con la que nacieron ya en el año 2002 estos premios basados en la colaboración entre instituciones públicas e instituciones empresariales. La Escuela de Organización Industrial, el Grupo YOLI, la Agencia IDEA y la Fundación Andalucía Emprenda. Aquí el reto que nos lanzaba Fernando, que se lanzaba él mismo también, de que las administraciones públicas deben de estar, no deben de perder de vista el emprendimiento y el apoyo al emprendimiento, creo que en Andalucía lo estamos haciendo. De todas maneras, también, tanto a la escuela como a la Agencia IDEA, como a la Fundación Andalucía Emprenda, como al Grupo YOLI, muchas gracias, muchas gracias un año más por mantener vuestro compromiso con el fomento del emprendimiento en Andalucía. Indudablemente, en las circunstancias actuales tenemos la necesidad, yo creo que estratégica, de crear más empresas y de ayudar a consolidar a las empresas que creamos. Necesitamos actualmente un tejido productivo sólido, que cuente con empresas más innovadoras, más creativas y más competitivas. Y en este sentido, yo creo que la actitud emprendedora es clave, tanto por su potencial para regenerar nuestro tejido productivo, como por la elevada capacidad que tiene para generar autoempleo. En estos tiempos de tanto paro y después de este lustro largo de crisis económica, yo creo que esto no lo podemos olvidar. La sociedad y los jóvenes en Andalucía están cambiando a marcha forzada la manera de concebir su papel en los sectores productivos y en la economía en general. Los empresarios andaluces están ganando mercados exteriores continuamente. En los últimos cuatro años, las exportaciones en Andalucía han crecido cerca del 80%, en concreto el 79,4%, 33 puntos más que la media nacional y más del doble que la media europea. Y también, hay que remarcarlo, hay muchos más emprendedores. Andalucía se sitúa actualmente como la tercera comunidad autónoma en creación neta de empresas, con un crecimiento interanual de un 7,7% de sociedades. También, no quiero olvidarme, nuestras universidades son la mejor cantera. Por cualificación, el número de egresados andaluces actualmente está en la media europea, un 25% de la población. Y también, hay que remarcar que en un par de años ha aumentado en 10 puntos porcentuales el número de estudiantes que contempla el emprendimiento como vía de acceso al mercado laboral, el 39% en el año 2013 y el 29% en el año 2011. A todos los que, como vosotros, os dedicáis a emprender, tenéis a vuestra disposición en Andalucía, estoy convencido y no estoy vendiendo mi libro, uno de los sistemas de apoyo al emprendedor más completo del territorio nacional. Un sistema basado fundamentalmente en la prestación de servicios y en la financiación de proyectos. En concreto, por una parte, tenéis a la Fundación Andalucía Emprende. En ella se prestan servicios de asesoramiento, formación y acompañamiento a los emprendedores en todas las fases de desarrollo de su idea empresarial, así como la cesión de espacios para los primeros años de actividad. Servicios, todo ello, que se desarrollan a través de la red de 215 centros de apoyo al desarrollo empresarial, los conocidos como CADE, que dan cobertura al 100% del territorio andaluz. El reto de esta Fundación, el reto de Andalucía Emprende, es conseguir que los nuevos negocios inicien su actividad más preparados y con más fortaleza para sobrevivir en un mercado que, cada vez, como sabéis, es más competitivo. Podemos estar satisfechos, ya que el índice de supervivencia de las empresas incubadas en esta red es del 72% tras dos años de actividad, un 14% superior a las empresas andaluzas que nacen fuera de esta red. También, este último año, además, se han incorporado servicios de asesoramiento dirigidos a promover la internacionalización. queremos que toda nueva idea empresarial contemple desde su inicio, desde su origen, la apertura al mercado exterior. A estos servicios empresariales de Andalucía Emprende tenemos que sumar también diversos instrumentos de financiación gestionados por la agencia IDEA. Por cierto, se me ha perdido el director de la agencia IDEA. A esto, como digo, estos instrumentos son instrumentos para la creación de empresas, como la acción de fomento de personas emprendedoras, que está dotado con 125 millones de euros para la financiación a través de avales y créditos blandos. Ayudas financieras para que las nuevas empresas innovadoras y tecnológicas puedan crecer, con el Fondo de Emprendedores Tecnológico dotado con 20 millones de euros y diversos instrumentos dirigidos específicamente a favorecer el emprendimiento en nuestras universidades. Aquí hay que resaltar el programa Campus, el programa Campus Plus. En su primera edición de este programa Campus Plus, una empresa que hoy día es referencia en Andalucía, Carbures, nació de este Campus Plus. Este programa, creemos que ha sido importantísimo para Andalucía, creemos que ha sido crucial para que Andalucía haya pasado en los últimos años de los puestos de cola a los primeros puestos del ranking en creación de spin-off universitarios de España. Se han creado 167 empresas desde el año 2004. Y también tenemos el Fondo de Fomento de la Cultura Emprendedora en el ámbito universitario, activado hace apenas un mes, con una dotación inicial de 22 millones de euros. Este esfuerzo público en políticas de apoyo al emprendedor no solo lo consideramos necesario, estamos convencidos de que es muy rentable. Hay estudios que demuestran que por cada euro invertido en políticas de emprendimiento en Andalucía retorna a la sociedad más del triple de lo invertido, es decir, 3,55 euros. Pero, como comentaba al inicio, es una tarea que nos obliga a todos, a los agentes económicos, a los sociales, a las administraciones públicas, a los gobiernos. Todos tenemos que colaborar aún con más intensidad si queremos generar un entorno favorable al emprendimiento en el contexto económico actual en el que se están desenvolviendo nuestros aparatos productivos. Creo, creo, estoy convencido que estamos consiguiendo importantes avances en este sentido. En los últimos meses, grandes compañías como Telefónica, Endesa y entidades financieras como el Banco de Santander y la Caixa se han decidido a apostar con solidez por nuestros jóvenes. Hablamos de importantes compromisos de impulso al empleo y al emprendimiento, dirigidos fundamentalmente a la puesta en marcha de proyectos para facilitar este emprendimiento innovador mediante tutelaje o financiación y también para mejorar la empleabilidad de nuestros universitarios mediante becas de formación y de prácticas profesionales. Quiero destacar también el notable esfuerzo que las universidades andaluzas están realizando en los últimos años para el fomento de la iniciativa emprendedora. Emprender para crecer y mejorar nuestra competitividad es nuestra oportunidad y nuestra única posibilidad. Tenemos, estamos convencidos, el recurso más valioso para ellos, cual es la dedicación, el talento y la alta cualificación de nuestros jóvenes. Los jóvenes, sabéis, soy una prioridad para este Gobierno. Tal y como anunció hace una semana la presidencia de la Junta de Andalucía, en breve, la semana que viene, presentaremos un nuevo plan de empleo para los jóvenes, que concentrá una nueva edición del Bono Joven, mejorado con la edición anterior, tratando de superar todos los inconvenientes que planteó la edición anterior. Creemos, también vamos a poner en marcha instrumentos para el fomento de la contratación de jóvenes a través de los municipios, becas para investigadores y un programa de prácticas profesionales dentro y fuera de Andalucía. Ofrezcamos oportunidad a los emprendedores y afiancemos así, así, perdón, un importante pilar del futuro de Andalucía. Podemos, debemos y creo que estamos obligados a hacerlo, cada uno desde nuestro respectivo ámbito de responsabilidad, para conseguir que el talento y la idea no se pierdan, como se ha conseguido con la convocatoria de este premio. Gracias por vuestra atención y buenas tardes.